hola chicos hola chicos hoy vamos a abrir esta figura especial de playmobil es un que es esto un conductor de atuco muy chulo pero lo acabamos enseguida de montar yo lo montaré y vamos a empezar abriéndolo vamos a abrirlo por aquí por donde lo abrimos por los lados de donde es el conductor es de alemania voy a ponerlo que es para ir a alemania a vivir no para llevar a ver si es una línea de sí yo lo pongo mira como es tan chulo vamos a poner la gorra tomate acá y el walkie que está ahí vamos a poner la gorra al autobusero muy bien lleva hilo de paja y eso ahora nos falta el walkie que lleva y ya está a ver le ponemos el walkie y ya lo tenemos, lleva corbatita ahí a ver así aparente un poco que no me deja montarlo a ver me deja montarlo si ahora te dejo montarlo no y eso acabado de montarlo lo hemos montado ya si tomara lo pones tu bueno pues aquí tenemos el autobusero, ya le hemos puesto esto así ¿qué le falta? ¿qué le falta? no le falta de nada, lo ponemos aquí ya pero tú no me vas a montarlo si ahora montar mira aquí ya tenemos el autobusero